Tienen que largo muchos inquiños, por unRoquilón en el fin. Unitations píbanes yijas+. Quienes todas las flores. Ni quiero dinero, ni quiero S訴ón... Quiero la muchacha que está en el sillón. ... ¡Uepa! Arriba del cielo hay una ventana donde se toma la Guadalupe, la Guadalupe, no es sube, descendió desde una ca hadi, hasta el cielo, ya con una arma, maquita, gloria, rica, gloria Arriba del cielo hay una ventana donde se toma la Guadalupe la Guadalupe, la Guadalupe, no es sube, le playfuló ¿Qué pasa aquella señora? ¡Gracias!